¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy voy a hacer un tutorial que nos han pedido mucho. Cómo usar el autoservicio de la gasolinera de Costco. Entonces, acompáñenme. Es muy fácil. Vénganse. Lo primero que vamos a necesitar es nuestra membresía vigente. La pasas por aquí y ya te dice que ahí está tu membresía. Entonces, agarras tu tarjeta de débito, la pones ahí porque tiene chip y le dices que si quieres recibo, le pones que sí. Escoges tu gasolina. Yo voy a ponerle premium. Y te escoges si quieres dinero, litros o el tanque lleno. Yo le pongo litros. Pónganle, no sé, 60, 80. Los que ustedes consideren. Y ya le das ahí. Te pide tu NIP. Entonces, pues, le vamos a poner el NIP. Ya te dice que está bien. Te dice que retires la tarjeta y ya puedes empezar a echarle gasolina. Entonces, pues, ya. Como yo escogí premium, entonces agarro esto, que es el premium. Lo pones ahí. Ves que marca ceros. Arrancas aquí. Y ya empieza a contar. Si por algún motivo le cabe menos de la gasolina que le pusiste. Por ejemplo, ahorita le puse 60 litros. Si le cabe menos, no pasa nada porque esto se corta y te cobra menos. Solamente pide como una preautorización. Es todo. Es muy sencillo. Si no tienes tu membresía, creo que no te dan un precio preferente. Obviamente te conviene que el precio preferente. Como aquí se botó en 38 litros, yo creo que no le van a caber los 40. Le voy a volver a poner ahí a ver si le caben. No, ya no le ocupo. Entonces, se supone que me va a cobrar menos. Sacas esto. Y ya, te dio tu ticket. Y sí, efectivamente, cobró 781 pesos en lugar de 805. Porque, pues, tenemos membresía y tenemos el precio preferencial que nos da. Es así de sencillo. Amigos, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya servido y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.